Hola amigos, bienvenidos a Cresiones Rosa y Cela En esta ocasión voy a elaborar una tiara Bueno, voy a hacer dos videos de unas tiaras que tengo pedidas Las voy a hacer tal cual, me mandaron la foto, solamente que en esta voy a sustituir Esta flor, la tiara venía hecha con esta flor, por si tú no consigues esta Esta ya las compro yo así elaboradas, si no la consigues y si puedes conseguir esta La venden en ramitos, pues es un poco más económica Puedes sustituirla por estas que voy a usar yo aquí Las tiaras que me mandaron venían una en color rojo y la otra va a ser en color amarillo Que la vamos a hacer en el siguiente video Este es el material que vamos a necesitar, vamos a hacer una flor rococo como esta Que queda más gordita, más redondita, no queda tan plana De esta vamos a hacer tres, para lo que vamos a ocupar este listón Que es listón satinado de 4 centímetros de ancho o pulgada y media Y de largo tiene 45 centímetros Vamos a ocupar también un trocito de fieltro de aproximadamente 1 centímetro o un poco menos También de la misma cantidad, con un poco más chico para que no se alcance a ver en las orillas De aproximadamente 42 centímetros Vamos a necesitar también un trocito del mismo listón satinado de 4 centímetros De aproximadamente 37 centímetros para realizar un moñito Que trae la decoración de la tiara que me mandaron, de la foto que me enviaron Y un trocito pequeñito para amarrarlo también, para amarrar el moñito Vamos a hacer también dos florecitas de tela Estela de raso, que ya hemos usado en varios videos Es esta telita que es brillante por un lado y opaco por el otro Vamos a realizar dos tipos de flores Para lo cual vamos a necesitar la misma cantidad de pétalos Y las mismas medidas, por eso tengo dos aquí Ahorita te voy a mostrar, ya tengo empezado los otros pétalos Vamos a ocupar también un centro O un arete, algo que tengas tú así Una perla grande Y este cristal con el que estoy decorando la flor rococo Estos cuadritos Aquí te voy a mostrar los que tengo ya empezados Vamos a hacer, con uno de ellos vamos a hacer un pétalo como este Para completar los 5 pétalos Va a ser una flor de 5 pétalos Que va quemado por la orilla A esta flor le falta un pétalo Y este es otro tipo de flor Este también va quemado por la orilla Pero se cose, en vez de por este lado Se cose por acá Por el lado que quemamos Lo vamos a cortar Igual de la misma manera Llevan 5 pétalos cada flor Vamos a ponerlos juntos Vamos a doblar por la mitad Y otra vez por la mitad Y lo único que vamos a hacer Vamos a redondear Vamos a cortar Toda la esquina De las orillitas Y tratar de que nos quede redondeada Aquí me quedo más como ovalado Entonces Solo recorto la orillita Para que nos quede una forma más o menos redondeada Vamos a quemarlo Para hacer Esta flor Esta Que lo hemos cosido por la orilla Por lo deshilado Vamos a sellarlo muy rápido Solo para que no se deshile Al momento de coserlo Vamos a hacerlo de una manera muy rápida Así nada más Ya que lo hemos sellado Vamos a doblar por la mitad Y vamos a pasarlo Como lo he hecho con los otros 4 pétalos Lo vamos a pasar Por aguja e hilo Simplemente cosiendo por toda la orilla Ahí está Ya pasamos Los 5 pétalos Ya que hemos pasado Los 5 pétalos Vamos a recorrer Todo el hilo Y vamos a juntar Vamos a jalar las dos orillas Si te fijas Aún así se deshila Yo aquí le quemé con el encendedor Y aún así se deshila La tela así es Vamos a tratar de que se vea lo menos posible Vamos a jalar Esta es la parte de atrás Vamos a jalar muy fuerte Pero con cuidado De que no se nos vaya a romper Y vamos a anudar En la parte de atrás Vamos a hacer varios nuditos Si alcanzan a escuchar ruido de fondo Hay una fiesta Y tienen la música Todo lo que da Si lo vamos a hacer Espero no se escuche demasiado Que se escuche más el ruido del aire Ahora simplemente acomodamos los pétalos Para que nos queden así como hundiditos Y ahí tenemos la florecita Ahora Esta es la parte de atrás Ahorita vamos a cortar esas hebras Vamos a pasar Nuestra aguja hacia el centro Para poner esta perla grande La vamos a pasar por la aguja Cuidado que no se anude el hilo Y esta perla nos va a quedar Va a ser el centro de la flor Nos va a quedar ahí Entonces con esta hebra Que quedó aquí debajo Que amarramos la flor Vuelvo a hacer lo mismo Voy a anudar Para que la perla quede ahí Voy a hacer varios nudos Para que la perla quede bien sujeta Ahí en el centro Ahí está Y ahora si vamos a cortar la aguja de hilo Entonces aquí va a estar la otra florecita Ya quedó lista Ahora vamos a terminar esta Con esta igual vamos a quemar también Perdón Por el lado brillante Este es el lado brillante Está hacia arriba Vamos a quemarlo Solo que aquí Vamos a quemarlo De modo como que se junte más No nomás solo lo pasamos Sino que procuramos que se queme Perfectamente bien Y se doble hacia arriba Ahí está Esta es la forma que queremos que tome Ya que lo hemos hecho Vamos a doblarlo por la mitad Y el lado que más te guste Pues lo dejas hacia arriba Yo en este caso usaré este Y vamos a pasar igual Aguja e hilo Así como pasé los otros cuatro pétalos Ahora me doy unas puntadas Me voy hasta el final Y exactamente igual Vamos a recorrer Todo el hilo Y vamos a anudar en la parte de atrás Para mí esta va a ser la parte de atrás Y aquí vamos a anudar Esta no la podemos dejar tan apretada Ya que va a llevar un centro grandecito de piedra Entonces no ocupamos Que quede muy junto Para que se alcancen a apreciar los pétalos Si se te está deshilando Hay que darle otra pasadita Ahí está Si te fijas Mira no está muy junto Por el centro que voy a utilizar Es un centro algo grandecito Entonces no importa Que no me quede muy juntito Entonces al doblarlo de esta manera Te fijas Un lado queda hacia abajo Doblado hacia abajo Y el otro queda doblado Hacia arriba Le da un aspecto como si estuvieran doble los pétalos Bueno entonces así lo voy a dejar Voy a cortar la aguja y el hilo Y así va a quedar esta flor Ahorita le vamos a colocar el centro La última flor que nos falta por realizar En la flor rococo Que es esta Como este listón que yo utilizo El listón satinado es muy delgado Ya que es de una sola vista Por un lado es opaco Pero el otro brillante Lo que estoy haciendo Para que me quede así La flor como que gordita Como que más redondita Le estoy poniendo este pedazo dentro Este pedazo de fieltro Simplemente lo ponemos En medio del listón Lo doblamos Y aquí lo que hago es que le pongo Un puntito de silicón Que es donde vamos a empezar A elaborar la flor Le pongo un puntito Y esto lo doblo Hacia abajo En la esquinita Así Pongo otra vez un poco de silicón Y empezamos simplemente a enrollar Así como hacemos la flor rococo de siempre Le damos vuelta hacia atrás Tratando de que no se vea Perdón A ver Tratando de que no se vea El trozo de fieltro Que hemos puesto adentro A mi aquí se veía un poco Entonces voy a volver A enrollarlo Empezamos a hacer así como un rollito Y vamos a ir poniendo silicón En la parte de abajo Para ir fijando la flor Y aquí simplemente Nos procuramos que el listón Este doblado siempre a la mitad Y con el trozo de fieltro dentro Y ya lo demás Es ir enrollando Como la flor rococo Que siempre hemos hecho Aquí lo voy a hacer Bien apretadito Porque no quiero que me quede La flor demasiado grande Demasiado extendida Porque son bastante flores Las que va a llevar la tiara Entonces no quiero que me quede Muy ancha la flor Yo lo sostengo de aquí del centro Debajo y del centro Para que no se me desbarate Aunque lo voy pegando En lo que se enfría En lo que se enfría el pegamento Es que no se deshaga Ponemos un punto abajo Lo sujeto Con el dedo Y sigo igual Procurando que esté a la mitad El listón Y el trozo de fieltro Debajo Y ir enrollando nada más Eso es todo el procedimiento Para hacer esta flor Así hasta terminar Los 45 centímetros Del listón De vez en cuanto El punto de silicón Y así podemos hacer la flor Para que nos quede De esta manera Sin ocupar demasiado listón Y que nos quede Con más volumen Y al terminar Casi con el Con nuestro listón Lo que vamos a hacer Simplemente Doblar Y la terminación La vamos a poner Hacia atrás Doblamos Y para ocultar las puntas Vamos a pegar Hacia atrás Como el listón Está doble Hay que pegar También Los dos listones Y así nos va a quedar La florecita Esta me quedó Un poquito más extendida Que las otras Ahorita la vamos a acomodar Ahora que voy a hacer Voy a colocar Este cristalito Que tengo aquí En el puro centro De la flor Coloco una gota De silicón Y muy rápido Colocamos la piedra Antes de que se enfríe Cuando nos caiga silicón Simplemente calentamos Y retiramos Con nuestra mano Para que no se No quede Manchada la flor Ahí está Pues aquí está Ya la otra florecita Ya tenemos aquí Las tres flores Rococó Ya lo único Que nos faltaría Es terminar el moñito Con estos Que 36 37 centímetros Más o menos 37 centímetros Vamos a ocupar Nuestra aguja Hilo Ya que va a ser Un moñito Muy sencillo Sin colitas Y con aguja Hilo Para que no se deshaga Va a ser un moño Sencillito Vamos a llevar Una orilla Hacia el centro Y vamos a formar Un lacito Así sencillo Aquí formamos Otro gajo Y la otra orilla La llevamos Hacia el centro Para formar El último gajo Va a ser un moño Muy pequeño Ya que tenemos Ahí formado El moño Vamos a pasar Nuestra aguja Por el puro centro Y vamos a darle Unas voltecitas Y anudamos En la parte de atrás Cortamos La aguja Hilo Y voy a meter Aquí El dedo Para que no quede Muy Muy planito Muy aplastado Con este trocito De tela Del mismo listón Satinado Pero de ancho De 2 centímetros Vamos A amarrar Nuestro moñito Doblamos Hacia adentro Las orillitas Para que no se vean Y vamos Vamos a ponerlo En la parte de atrás Y simplemente Lo envolvemos Cortamos el excedente Y quemamos Las orillas Y este moñito Así viene En el modelo Que me enviaron No trae Ningún centro Ni nada Solo viene El moñito Así A un lado De las florecitas Ahora si Vamos a empezar A acomodarlos Aquí tengo La tiara Ya lista Esta tiara Es para una niña De un año Me pidieron Que estuviera Bastante grande Así que He cortado La media De 35 centímetros Sin estirar Me parece Que es suficiente Ya que Como sabemos Se estira Bastante Bueno aquí Esta flor Me quedó Más grandecita Que las otras Entonces La voy a acomodar En una orilla Y estas Las voy a acomodar Así vienen Las tres flores Juntas De esta manera Procuro que Las terminaciones Estas Queden Hacia el centro Y aquí Lo que voy a hacer Es unir Una con otra Ligeramente Por la orillita Para que queden Un poco Como inclinadas Y aquí Voy a poner Silicón En la orillita Y aquí Las voy a fijar De esta manera Nos van a quedar Así como Como de ladito Que no quede Muy plano Este igual Tratamos Que la terminación Quede Hacia adentro Esta viene Hacia este lado Y las otras Y las otras florecitas Vienen Acomodadas Aquí Estas Bueno En este caso Sería esta Vienen Metidas En esta parte De aquí Yo voy a utilizar Esta Como te dije No encontré En color Rojo Entonces Voy a utilizar Esas Se las voy a Colocar al final El moñito También El moño Viene colocado En esta parte De aquí Vamos a colocar Primero Las flores En la parte De arriba Viene colocada Esta flor Viene colocada En esta parte Muy pegada Muy pegadita A la otra Y esta Viene colocada En esta parte Quedamos De que el revés Era Aquí está Donde está El hilo Colocamos Silicón Y la vamos a poner Muy juntito De la otra Y vamos a colocar El centro Aquí coloco Bastante silicón Ya que es un centro De piedra Y si es algo Pesadito Presiono Tenemos cuidado Porque mientras Se enfría El silicón Bien se puede Despegar La otra flor Que va a ser De las mismas Va a llevar Dos de estas Viene colocado En este En este extremo Perdón Entonces aquí Vamos a poner Silicón Y la vamos A pegar Esta florecita De trebo La llaman Entonces viene Así Estoy viendo La foto Que me mandaron La tengo Acá La imprimí Para verla Y la otra Viene colocada En este extremo Vamos a colocar Silicón Y la vamos A poner Un poco De ladito A un lado De la rococo Y el moñito Viene en medio De estas dos Ponemos Silicón Pues voy a estar Haciendo estas Tiaras O algo así Parecido Porque son varias Las que me pidieron Y pues tengo Que terminarlas Para enviarlas Y aprovecharé Para grabar Los videos De estos modelos Pues así queda Este modelo Amigas Todo en tonos Rojos Aquí están Espero te hayan gustado No he tenido tiempo De contestar Todos los comentarios Ya Les había dicho Que tenía mucho trabajo Por lo de la rifa Y también Algunos pedidos Que he hecho Pero bueno Esperemos que ya Todo vuelva a la normalidad Hasta pronto Y muchas gracias